Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al iniciar una nueva semana, haz tuya esta promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Libro de Apocalipsis. Domingo 3 de Febrero, titulado, Contención de los Vientos. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, bajo el símbolo de cuatro ángeles que los resisten. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la Iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre ésta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Él tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal e inscripción sobre la frente de aquellos a quienes se les conceda la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los cuatro ángeles que mantengan en jaque los cuatro vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que él ordene que sean soltados. Testimonios para los ministros, página 444. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las siete postreras plagas. Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas enfurieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raerlos de la tierra, las plagas se detendrían. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Comentario bíblico, tomo 6, página 1055. Quisiera que todos mis hermanos y hermanas recordasen que es un asunto muy serio contristar al Espíritu Santo, y Él es contristado cuando el instrumento humano procura trabajar por sí mismo y rehúsa ponerse al servicio del Señor, porque la cruz es demasiado pesada o la abnegación que debe manifestar es demasiado grande. El Espíritu Santo procura morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped de honor, quienes lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra comenzada se terminará. Los pensamientos santificados, los afectos celestiales y las acciones como las de Cristo ocuparán el lugar de los sentimientos impuros, los pensamientos perversos y los actos rebeldes. Necesitamos proteger adecuadamente nuestros corazones, porque con demasiada frecuencia olvidamos las instrucciones celestiales que hemos recibido y procuramos seguir las inclinaciones naturales de nuestras mentes no consagradas. Cada uno debe pelear su propia batalla contra el yo. Aceptar las enseñanzas del Espíritu Santo. Si lo hacéis, esas enseñanzas serán repetidas vez tras vez hasta que las impresiones sean tan claras como si hubieran sido grabadas en la roca para siempre. Consejo sobre salud, página 563 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!